es un último equipo en pie en el que son dos contrados uno tiene que pegarle con franco tiradores si no me equivoco a los otros dos de mientras que tratan de esquivar los balazos y llegar a un punto donde vamos a agarrar supongo algún arma interesante y volar en las cabezas a los que nos quieran matar o viceversa no podés por turnos por equipos por equipos dos contrados si hasta cierto punto en el que encontrás un arma con el que vos podés hacer mierda a las personas a las que te estás escapando no sería capaz no te preocupes que no somos dos pero hay una pistola tenemos una pistola frente a nuestra no te preocupes aparentemente somos aparentemente somos los que tenemos que matar nosotros que hiciste a ver para que ver si a veces pasa lo mismo sos un carajo boludo no si murió cago boludo ahora no sé ni dónde están boludo no te arrancó tal vez demasiado no sé qué tendré que hacer pero hay camiones que vuelan no entiendo nada si está cayendo están cayendo autos no la verdad que no entiendo nada un camión acá que onda esto que mierda es un tubo ahhh apareció el tren no 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 un tren boludo que fue eso jajajaja 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 ahora ahora ríanse que les toque ustedes a ver que les toque que les toque ustedes a ver si les hace gracia bueno ahí estamos nosotros vamos a que la banda están atentos a ver que llueve el cielo más o menos es la peor boludas es la peor boludas es la peor boludas uff jajajaja jajajaja para que no le di que era 16 rondas boludas a ver no la peor ah mi guardia también está colgada en el aire cuando vos vas avanzando caerá supongo vamos a suponer uy boludas jajajaja jajajajaja y como salimos? jajajajaja jajajajaja es que yo soy paquita ¡Jajajaja! 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 ¡No se caen las cosas, boludo! ¡Me acaba! ¡Me acaba de pasar lo mismo que a vos, boludo! Ya tenemos al lado de... en la parte del medio porque si pasa el 3 nos coge, ¿verdad? No, ya se que... Yo voy hasta el tuyo y que si pasa algo, que te pase vos primero y... Yo se que no... Yo soy el primero en saber que no fue tu culpa, Bruno, pero... Tengo que admitir que... Che, si le disparamos a un carril... Allá, allá, mirá, allá arriba, allá arriba Allá arriba ¿Ves? Ahí, eso de ahí Donde estoy disparando yo, hombre Eso, ahí... Ahí va uno, ahí va uno, ¿viste? Así es la cosa Y aguantá que ahora viene... ¿qué? No, murió, ¿qué? Digo, perdón, paulanga Ahora hay que esperar esta parte Y estar atento a que no venga el tren porque nos lleva puesto de vuelta Yo estoy esperando a que les pase el tren por arriba, boludo No, yo esta vez estoy corrido para salvarme del tren Me creo que se corrió como un pelotudo Dale, dale Ay, esta mierda, allá se me acabó el arma Se me cayó, boludo Se me acabó el arma, la puta madre ¿Dónde estás, boludo? No te veo, Pablo Ya se cayó, boludo No, está ahí, está ahí Yo lo veo todavía No se cayó, eh, está ahí arriba todavía Está acá arriba, boludo Es otra cosa, boludo Él está ahí todavía Acá me hago pija, o sea, yo me tiro igual Pero me voy a hacer verga acá arriba Ponete en pista No, boludo No Qué misión de mierda, boludo Ahí viene el tren, viene el tren, boludo Dispararle algo No, 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 correte, correte No, loco, palanca se va haciendo barrio Pero viene el tren, no te querés que me ponga Que hijo de puta No, no, no No estemos en el medio Ahí está, viste, no pasa nada No pasa nada Se va agarrando vida y se va matando No lo veo, culo No lo puedo agarrar, boludo No lo puedo agarrar, boludo No lo puedo agarrar, boludo ¿Dónde está, viste? Se desapareció Ahora tengo arma, agárrense, boludo Ni nada, pistola Eh, pará, güey Me paró como Chau Que hijo de puta, boludo La hizo bien Que hijo de puta Yo lo ha sabido Que hijo de puta El loco que hizo es el que metió en los presos, boludo Para qué estamos con cuchillos acá, si ellos tienen pistola Nosotros qué vamos a hacer con un cuchillo Eh, no sé, nos pone por defecto A ver, pará, voy yo primero, voy yo primero, eh Dale Vení hasta acá a mirarme a ver si me mato, güey Uh, me caí, ya no duraba nada Mirá, eh Ah, bueno, ah, ah, perfecto No, no, te cayó, boludo Por el único huequito que había Pero no me caí Me caí por el único hue... No, ve a ver qué me pasó Me piso el tren, boludo Pero no me morí No me morí, boludo Me piso el tren pero no me mató Bueno, qué comada Ahí está, no te caíste, por fin No se cayó alguien Diría yo Sí, sería raro, no sería extraño Que si nos cayéramos Viste que Pablo se mato como siete veces también Mamá, tengo miedo Ah, yo supongo que tenés que bajar por ahí Te tenés que tirar No, 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 no Bueno, tirate Ahí está, ahí Uh, 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 uh Uh, 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 uh No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Lo maté con la pistola Encima lo maté yo con la pistola No, me mataste vos Sí, dice, han matado a Bruno con la pistola Ay, 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 boludo Mentira, sí me suicidé Hay que admitir algo Me reí mucho, la lástima es que nosotros no pudimos hacer casi nada Esa es la única lástima Mega rampas sin sanas Ya, te vas a hacer una idea de dónde va la cosa Ya, te vas a hacer una idea de dónde va la cosa Hay una armea Sí, la estoy viendo Sí, la estoy viendo Y de la espalda tenemos una rampita Y de frente, uh Uy, uy, uy ¿Qué es esto de acá? Aguantá que nosotros también tenemos que intentarlo, ¿no? Uh, sin contacto, genial Ni arranqué bien, boludo Sí ¿Ves? Así, derecho Derecho 1 Derecho 2 ¿Ves, Max? No es complicado Ay, hija de puta Yo tengo otro obstáculo de mala rama Sí, te están haciendo un tatuaje Subió por el brazo al cuello, hija de puta Uy, 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 esto tiene pinta de largo ¿Qué? ¿Qué? ¿Me dio cachorro el ladito? Sí, tiene... Ay... Tiene un poco de... Me mató, me mató ¿Derecho de puta? Salí Era obvio ¿Cómo la sesca de frente? Hola Chau ¿Cómo fueron que la sesca del video, boludo? No sé, ni yo entendí cómo Si justamente caí bien cuando dije que iba a caer para el orto ¿Verdad? 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 Bien. Buleamos acá. Hola Oh, oh Sí, lo vi venir de espaldas al checkpoint ¿Verdad? Hola Oye, ¿quién está? ¡La termina! No, es una sola, me parece. No sé si no le puse vueltas o... ...o básicamente no... ¡Papá blanca ganó, boludo! ¡Papá blanca, boludo! ¡Agárrense, eh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Para, para, para! ¡No, que me confié la concha! ¡No pensé que había que saltar una rampa anteterminada, boludo! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Jajaja! ¡Puta madre! ¡No sabía, boludo! ¡Jajaja! No era el único que no lo sabía. ¡Noooo! ¡No! ¡Y encima responía en cualquier lado! ¡La puta madre! ¡No lo puse! ¡No, boludo! ¡Pero encima mirá! ¡No voy a llegar, boludo! ¡Me está responiendo en cualquier lado! ¡No llego! ¡Me está responiendo en cualquier lado la moto esta de mierda! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡El juego me cagó de todas maneras posibles! ¡Para que llego! ¡Si llego! ¡Pero estaba segundo y ahora termino cuarto! ¡Y con el límite de tiempo golpeándome! ¡Si! ¡Ya sé dónde es! ¡Ahora que ya estoy cuarto! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre!